Buenas tardes, Javier. Pues como hacemos todos los días posteriores a los plenos municipales de Alcañiz, tenemos hoy mesa de debate con todos los portavoces. Javier Baigorri, Partido Socialista, buenas tardes. Buenas tardes. María Emilian, Izquierda Unida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nacho Carbó, Partido Popular, buenas tardes. Buenas tardes. Berta Zapater, Partido Aragonés. Buenas tardes. Iquicolao, Ciudadanos. Buenas tardes. Ayer en el pleno de Alcañiz se aprobaron el nombramiento de los nuevos miembros de prestigio del Consejo de Ciudad, que además va a tener lugar, se van a estrenar ahora en un rato a las ocho, va a tener lugar el primer Consejo de Ciudad. Miembros, los leo, Antonio Navarro, Amor Pascual, Merche Zagalá, Paco Azagra, Paco Calpe y Maricruz Laseras, van a ser los nuevos miembros de prestigio del Consejo de Ciudad. Contadnos un poco, porque además se escogen a petición de los grupos, a quién habéis escogido y cuál es el motivo. Primero, Javier. Bueno, pues en nuestro caso hemos supuesto a Merche Zagalá porque dentro de él tiene una amplia presencia social y, bueno, pues tiene también una, bueno, social y artística, que ella no fuera reconocida y, por tanto, pues consideramos una propuesta interesante por nuestra parte. Bueno, voy a explicar un poco cómo fue el proceso en la Comisión de Participación. La concejal de Participación Ciudadana. Y lo que se hizo era que cada grupo presentábamos dos propuestas, elegimos uno cada grupo, y el siguiente se hizo por consenso, para que hubiese, pues bueno, diversidad de todos. Nosotras, desde Izquierda Unida, se eligió a Amor Pascual porque entendíamos como en la legislatura anterior también se había elegido a Carlos Abril, que luego él, pues bueno, por cosas personales no pudo estar, no pudo estar, pero entendemos que es importante también la figura de los exalcaldes que han estado en el Ayuntamiento de Alcañiz porque tienen una visión del Ayuntamiento y de la ciudad, pues desde otra perspectiva que tenemos los demás ciudadanos. Nacho. Sí, por nuestra parte del Grupo Partido Popular propusimos a Paco Azagra, una larga trayectoria en la educación alcañizana, fue director del Emilio Díaz, también fue concejal del Ayuntamiento de Alcañiz, actualmente participa activamente también dentro de nuestro partido, pues echándonos una mano de manera, pues bueno, totalmente altruista, por supuesto, pero bueno, quiere Alcañiz y creíamos que era una buena propuesta por esos hechos que pudiera tener la oportunidad de participar de este Consejo de Ciudad. Berta. Sí, bueno, yo creo que siempre, bueno, en toda la historia desde que se creó este Consejo de Ciudad se han propuesto todos por unanimidad, es decir, lo que se intenta, como bien ha dicho María, es que sea un Consejo plural, no tienen por qué estar siempre asociados a un partido político, sino que tienen que ser representativos de la sociedad alcañizana, de hecho ha habido mucha gente que aunque se ha propuesto desde determinados partidos, no iban asociados a ese partido, pero se consideraba que eran personas influyentes, importantes y que, bueno, que dinamizaban la sociedad alcañizana. Como bien decía, pues se propusieron varios, pues nosotros pensamos en varios, bueno, al final Paco Calpe fue una de las propuestas, él está en Cruz Roja, que lleva muchos años en Cruz Roja, creemos que es una entidad muy potente en Alcañiz, pero como digo, siempre pues se intenta, es decir, de todos los partidos y de toda la sociedad alcañizana llegar a ese consenso que yo creo que al final es lo bueno que tiene este Consejo de Ciudad. Bueno, nosotros desde Ciudadanos siempre habíamos pensado en darle un poco de forma, de cambiar un poco, no sé, apostar por alguien más joven a lo mejor y entonces apostamos por Antonio Navarro. Ha sido una persona siempre que ha estado muy integrada en Alcañiz, ha estado metida con la Semana Santa, tambores, fútbol, etcétera. Y bueno, decidimos que forman la parte, si él estaba de acuerdo, ya se ha sido. Muy bien, en el... María. Y María Cruz Láseras, que fue la que, bueno, pues otra de las personas también por consenso, entendíamos que ha sido una participante activa en el Consejo de Ciudad porque ha sido portavoz de ABEMI en estos años de los pasados consejos y siempre es una persona muy representativa de todo el tejido asociativo de Alcañiz que entendemos que también reactivarlo es uno de los objetivos que tiene que tener este Consejo de Ciudad estos cuatro años siguientes. Que nos escuche a las ocho, Consejo de Ciudad, ¿es abierto para cualquier ciudadano? A las ocho, Consejo de Ciudad en el Pleno del Ayuntamiento, es abierto para toda la ciudadanía, están notificadas todas las asociaciones inscritas, pero desde luego es un consejo público y abierto para participar toda la gente que quiera venir. Ayer en el Pleno se aprobaron dos declaraciones institucionales, una de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible y también una en apoyo a esa solicitud para que la UNESCO declare la Jota Aragonesa como Patrimonio Material de la Humanidad. También hubo una moción que se aprobó por unanimidad del Plan Integral de Alzheimer hasta 2022 y también una moción que fue la que creó más debate respecto al campeonato de MotoGP del Partido Popular para que después de esa confirmación por parte de Dorna de que a partir de 2022 los cinco grandes premios de la Península Ibérica, los cuatro de España y uno de Portugal, se tengan que rotar, que esto hará que Alcañiz cada cinco años organice tres grandes premios. Ayer hubo debate, aunque se aprobó por todos los grupos, por mayoría, salvo Izquierda Unida que se abstuvo. Yo quería hablar un poco de esto y también un poco de MotoGP. Se ha hablado mucho de esos cambios en la organización, en la ciudad, en el último gran premio. Por eso quería lanzar, tenemos 15 minutos. Javier. Bueno, creo que primero a lo mejor hablamos. Creo que es casi mejor Nacho. Sí, que empiece Nacho como portavoz del Partido Popular un poco los objetivos. En lo que a la moción se refiere, bueno, los acuerdos eran muy sencillos. Quiero decir, no había mucho debate político, aunque luego sí que es cierto que surgió alguna pequeña cosa. Pero vamos, nosotros lo que proponíamos acordar por parte del Pleno era instar al gobierno de Aragón a que agote todas las vías posibles para que este campeonato del mundo, los grandes premios de Aragón, no se alternen. O sea, que Aragón no entrara en esa rotación. Luego explicará Izquierda Unida, ¿no? Pero lo que argumento Izquierda Unida es que no a cualquier precio, no estábamos diciendo a cualquier precio, sino que se agoten todas las vías posibles. Pues a lo mejor que te doblen el canon es una vía que ya no es accesible, ¿vale? Pero que el gobierno de Aragón haga todo el esfuerzo. Y instar al alcalde de Alcañiz, que activamente también participe de agotar esas vías, es una manera de que el Ayuntamiento de Alcañiz, de que el Pleno, de una imagen unida y de una imagen de que queremos luchar porque este gran premio que tantas alegrías nos ha dado al Alcañiz y al Bajo Aragón y a la Tierra Baja en general, pues bueno, que no entre en una rotación y que intentemos por todos los medios que sigamos disfrutando de este gran premio. Ayer argumentaba, la defendió el señor Suso, gracias a Suso argumentábamos también que quizás no tiene tanta repercusión en la pérdida de un año de MotoGP en lugares donde hay más población, donde hay más tejido industrial, como son los otros grandes premios, sino que aquí en Alcañiz esa repercusión sí que es mayor. Ese coste de oportunidad de no tener el gran premio es mayor que en otras ciudades. Entonces creíamos que también en ese sentido teníamos argumentos de peso para luchar más fuerte, si cabe, que las otras ubicaciones, que los otros circuitos. Muy bien, Javier. Bueno, en realidad yo no considero que la moción fuera tan polémica. O sea, en realidad, por lo menos en nuestra opinión, aquí hay dos temas. Uno, más allá del debate sobre el impacto del gran premio de MotoGP en la comarca que se indicaba en la moción, lo que sí que es evidente, y también lo citaba el señor Ríos por parte del Partido Arabanés, es que pone Alcañiz en el mapa. Y eso es una campaña de publicidad a nivel mundial, pues que si la tuviéramos que pagar, pues no sé exactamente cuánto valdría, pero costaría mucho dinero. Entonces, a partir de ahí, pues es evidente que se pierde una cierta pérdida de visión frente al resto del mundo. Pero por lo demás, yo creo que el ambiente entre todos los grupos es ir remando para buscar alternativas. Y por otra parte, no hay que olvidar que si bien MotoGP es el elemento señero de Motorland y del parque Tecnopark, no es menos cierto que cuando se creó la ciudad del motor, lo que se hizo es para atraer diferentes actividades deportivas y para convertir Tecnopark en un parque de excelencia, especialmente en referencia al motor, que atrajera riqueza, inversiones y pusiera calientes en el mapa. Con lo cual hay que seguir apostando por la ciudad del motor y por Tecnopark. Y por supuesto, como bien indicaba Nacho Carbó, pues trabajar para que hace los máximos esfuerzos posibles para que se sigan teniendo MotoGP todos los años en Alcañiz. María. Sí, bueno, la realidad es que, como dije ayer, tenemos ahí Motorland y desde luego hay que rentabilizar esas inversiones y esas instalaciones. Yo quería justificar nuestra abstención, que fue, no íbamos a votar en contra, pero, claro, votar a favor, como decía Nacho, de agotar todas las vías posibles, nosotros entendemos que eso es dar carta blanca a negociar con Dorna y lo que nosotros decimos es que tenemos que valorar y estudiar las negociaciones que se vayan a hacer. Como dice Nacho, si se dobla el canon, bueno, pues habrá que ver si eso es viable o no es viable. Eso es por lo que nosotros nos abstuvimos, que, bueno, que no queríamos dar todo a cualquier coste, sino que, bueno, sea algo razonable y para eso hay que estudiar las negociaciones que se vayan a hacer. Lo que sí que estamos de acuerdo de la moción y era alguna de las cosas que se decían en ella, pues bueno, la necesidad de que nuestro territorio tiene una necesidad de que lleguen proyectos importantes y por eso hicimos una enmienda, porque sabemos que los 8 millones que se pagan en el FITE y que ahora sabemos, como también se habló ayer en el Pleno, que realmente va a haber una rotación, aunque yo tampoco me lo creo mucho, yo creo que va a haber subasta y a ver quién empuja más. Bueno, Dorna ha dicho que va a haber rotación y también... Quedan años, quedan años. ...que no iba a entrar en la subasta. Ya, pero yo ya dije ayer que Dorna no creo que sea abanderado de la justicia, que decía que la rotación era lo más justo, sino que abandera mucho más el dinero, como es lógico que es una multinacional, pero bueno, los 8 millones que se invierten en las pérdidas de la MotoGP de cada año, lo que sí que nosotros pedíamos es que en la moción se incorporara que esos 8 millones, desde luego que el gobierno de Aragón lo garantice esos 8 millones, para que vengan y se mantengan proyectos de desarrollo para el Cañiz y el Bajo Aragón, los años, que no se haga MotoGP, cosa que, bueno, el Partido Popular nos rechazó y no nos aceptó la enmienda, ¿no? Y nosotros sí que eso nos parecía muy importante, que esos 8 millones sigan, bueno, viniendo al Cañiz y al Bajo Aragón cada año. ¿Kiko? Bueno, pues, ciudadanos creemos que en las mociones tenemos que remar todos en la misma dirección, es importante no perder esos 2 años, porque el dato económico que va a dejar de percibir el Bajo Aragón va a ser tremendo. Entonces, yo creo que es una moción que tiene que haber tirado para adelante para todos. Como bien dice María, esos 2 años que se pierden, esos 7 millones de euros que vienen del FITE, se tenían que intentar invertir en creación de empresas, en tema Motorland y Nopar, no lo sé. Y lo que sea yo, yo vuelvo a decir, la moción para mí me parece de buen grado, buen calado, y tenemos que luchar todos en la misma dirección para conseguir que se quede aquí, de los 5 años. ¿Berta? Bueno, nosotros presentamos una enmienda, aunque al final es cierto que el Partido Popular no nos la aceptó, porque también creemos que hay que ir un poco más allá. Desde luego, a nosotros no nos cabe ninguna duda que se va a hacer todo lo que esté en la mano. Yo también pienso que no somos cualquier circuito. Hemos sido muchos años el mejor circuito del mundo durante varios años, y eso, pues, desde luego, también tiene cierto aval. Yo creo que es un error el planteamiento que hace tanto Ciudadanos como, en este caso, María Emilián, el decir que se dedique a otra cosa. Es decir, si se apuesta por Motorland, se apuesta por Motorland, y si no se apuesta por Motorland, no se apuesta. Y también es un error pensar que esos 7 millones se van en un fin de semana, ¿no? Se van en un complejo que alberga infinidad de actividad, infinidad de carreras, gracias a que está MotoGP. Nosotros íbamos más allá, por eso que el Partido Popular no aceptara nuestra enmienda. Esto es como cuando, al principio, que nos dijeron que se cerraba la térmica, pues todos nos negábamos, ¿no? Pues hay que intentar que se mantenga, pues es ir contra corriente. Claro que se intentará, o sea, se intentó, pero a veces el mercado, el propio mercado, pues ya no nos permite, ni al alcalde de Alcañiz, en este caso, ni al consejero de turno, ni siquiera al ministro, poner las condiciones. Es decir, las térmicas de carbón se van a cerrar, unas antes, otras después. Entonces, un poco la sensación con el caso de Espeleta, cuando ya dijo que no era negociable, que se iba a rotar, pues teníamos la sensación de que eso ya era un hecho consumado. De ahí que nosotros íbamos más allá. Es decir, nosotros no queremos que esos 8 millones que invierten en Motorland, porque no es un gasto, es una inversión, se vayan a otro lado. Lo que queremos es que ese dinero, el año que no haya MotoGP, se dedique a otro gran premio. Porque es una manera también de seguir dándole la fuerza que Motorland necesita. Desde luego Tecnopar sí, pero bueno, pues cuatro años el gobierno de Aragón tampoco ha tenido ese impulso para poderlo hacer. Un circuito como el de Motorland tiene que tener el año que no exista MotoGP otro acontecimiento, lo suficientemente, de suficiente envergadura como para que el territorio, que al final lo decía muy bien Nacho, es decir, no somos cualquier circuito, ni estamos ubicados en grandes ciudades ni en grandes urbes. Es decir, lo necesitamos para subsistir en el territorio. Y bueno, pues si Dorna cree que MotoGP no puede estar, igual a Motorland también nos va bien diversificar el mercado. De tal manera que, como bien dicen, no seamos capaces de agarrarnos a un clavo ardiendo solo para eso, sino que seamos capaces de buscar nuevas alternativas que permitan que el circuito siga creciendo, pues aunque esos años no esté MotoGP. Bueno, pues nos dio un poco de tristeza que el Partido Popular no aceptara la enmienda, pero desde luego apoyamos la moción porque creemos que desde luego no nos cabe ninguna duda que si llega el caso y se negocia ya, María, o sea, no es que se va a negociar ya, porque ya yo sé que el consejero estuvo reunido con Espeleta y en el 2020 ya tienen que tener todo claro. Es decir, la Fórmula 1 en estos momentos en Barcelona está prorrogada, pero ya están negociando para a partir del 22. Estas negociaciones llevan sus procesos y creemos que a lo mejor, bueno, pues estamos en un momento coyuntural. Yo no sé si para decir, traer la Fórmula 1, pero desde luego para permitirnos alguna negociación y, como digo, desde luego siempre dándole fuerza al propio circuito. ¿Por alusiones? ¿Alguna quiere comentar? Nada, sin poquito. Nada por explicar el por qué no aceptamos. Nosotros queríamos que de esta moción, o sea, los acuerdos fueran simplemente orientados a agotar las vías para esa continuidad año tras año, no ir a ese escenario que seguramente será así. Y que si va a ser así, estamos de acuerdo, por supuesto, en que en vez de dos años de cinco sean tres y que en los años puente haya otro gran evento, por supuesto, pero no queríamos entrar en ese debate, en esta moción. Queríamos, aparte nosotros no estamos debatiendo qué se va a hacer. Estamos instando, o sea, estamos haciendo una medida de fuerza, digamos, desde el ayuntamiento donde se tiene lugar este gran premio y queríamos no ir más allá. Simplemente no quisimos entrar en esos jardines porque únicamente queríamos que saliera, que el Pleno de Alcañiz quiere que se mantenga este gran premio todos los años, que es muy difícil, por supuesto, que no tenemos la sartén por el mango, también, que no es que seamos aquí los calzones, que no es demás. No, no, pero... Pero era un poco simplemente porque queríamos que lo que saliera acordado del ayuntamiento fuera que a día de hoy queremos que... Complementaba, ¿eh? Es decir, que no suprimía lo que vosotros planteabais. Sí, pero ahí entra en ese debate de ese escenario que se genera dando por hecho la rotación. Qué bien, que seguramente será así. Muy bien, para terminarnos creo que nos queda escasamente dos minutos. Uno de, si quieres, Javier, como equipo de gobierno, comentanos uno de los puntos también fue una modificación de crédito del presupuesto de la institución ferial, comentanos. Bueno, en el Pleno del Instituto Ferial se decidió que lo que se iba a hacer para Autoclásic, bueno, aún no está cerrado, pero en principio lo que se está barajando es que hacer una transferencia o firmar un convenio con Motorland por 30.000 euros para la celebración de Autoclásic. Entonces, el asunto es que el presupuesto del Instituto Ferial no tenía capítulo 4 para hacer transferencias a otras entidades, sino que todo estaba en el capítulo 2 de gasto corriente. Por tanto, hubo que modificar, quitar 30.000 euros de gasto corriente, pasarlo al capítulo 4 de transferencias para precisamente poder negociar eso. Muy bien, en la práctica este convenio, ¿qué se va a hacer? Pues, bueno, aún no está cerrado, pero en principio sería un convenio para patrocinar Autoclásic y que lo celebrara la Motorland. Pero esto no está cerrado. Muy bien, o sea, ¿continuaría como hasta ahora, entiendo? En cierta manera, son dos entidades complementarias y, bueno, aún no está cerrado como va a ser la colaboración entre más. Muy bien, o sea, a lo mejor más organización por parte de Motorland. Muy bien, ¿alguno tiene algo que decir? Nosotros nos abstuvimos porque veíamos alguna laguna. Es decir, una feria que tiene 25 años, como es Autoclásic, con una solera importante, con algunas modificaciones pendientes por hacer. No cabe ninguna duda que costaba alrededor de 100.000 euros, como bien se dijo. Una manera de ahorrar, dijo el señor alcalde, era ofrecer la Motorland. Desde luego, nosotros no dudamos de la capacidad de Motorland, pero sí que teníamos, nos abstuvimos ante lo que no queremos es que el Ayuntamiento pierda, desde luego, la esencia y las riendas de esa feria que tiene esa trascendencia. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir. Gracias. Nos vemos el mes que viene. Gracias. Gracias. Gracias.